Mis amigos del reventón, la odiada celulitis, esa piel de naranja espantosa, que odiamos mujeres y hombres, como le hablaba yo con el hoy, diciéndole que las mujeres porque la tenemos y los hombres porque la tienen que ver, aunque también se presenta en ciertos casos de hombres, así que hay que ponerle atención. Es algo que usted puede evitar, siempre que usted pueda evitar, métale duro en la casa todos los días con su exfoliante, que lo puede utilizar en el baño, con café, su esponjiza, su estropajo, eso le va a ayudar a mejorar la circulación, a hidratar, ponga Servio Oil, publicidad gratis, pero funciona, incluso aceite de oliva puede ponerse después todos los días de exfoliarse porque le va a hidratar esa piel y va a evitar que se formen esos nódulos duros y a la vez la piel va a estar más lisa y si puede, mejor, clínica estética Carvajal porque tenemos el tratamiento Cellulichock que le va a dar resultados excelentes, pero en casa puede hacer muchas cosas. Los hombres también, si tienen algún problema de celulitis que puede pasar, no son tantos los casos, lo mismo, remover, remover con su exfoliante todos los días, hidratar la piel para mejorar la circulación, hacer algún tipo de ejercicio físico, de movimiento, pero más que todo de soltar y drenar para evitar esta horrible celulitis, porque nosotras porque la tenemos y los hombres porque no las tienen que ver, no, 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 hay que hacer algo para que pase porque si no lo hacemos, no pasa.